En las cámaras de circuito cerrado del Hospital Médica Sur se aprecia la llegada de dos sujetos a una área de recepción, permaneciendo aproximadamente 50 segundos, donde se aprecia una conversación entre ambos sujetos. En otra cámara ubicada en un ángulo diferente, se aprecia el recorrido que hacen los sujetos hacia el módulo de recepción antes mencionado, y se observa el recorrido que hacen hacia el área de terapia intensiva, permaneciendo dentro de la misma aproximadamente 36 segundos. Retirándose ambos sujetos. Aproximadamente 29 segundos después regresa únicamente el sujeto del cabestrillo, introduciéndose nuevamente al área de terapia intensiva, permaneciendo ahí aproximadamente un minuto, para posteriormente salir corriendo del lugar.